En proceso para contactar a la familia del menor que fue presuntamente asesinado a golpes por sus padres, se encuentra la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, informó Francisco Javier Gómez Izaguirre. El subprocurador señaló que en el transcurso del día comenzará la investigación con los familiares cercanos, pues la pareja tiene otro hijo de seis años. Agregó que en caso de que el núcleo familiar no sea apto para el hermano del bebé fallecido, se enviará a casa hogar una CARI para su cuidado y desarrollo. Aquí la situación es más que todo lo siguiente, cuando un menor sufre maltrato y las consecuencias son que se le da en privado de la vida, pues a quien le corresponde precisamente investigar sobre el hecho delictivo, si existe o no responsabilidad penal, la investigación le corresponde al Ministerio Público. Y en todo caso a quien le corresponde sancionar sería el órgano de Administración de Justicia, que sería en todo caso un juez penal, ¿verdad? Son a ellos las autoridades quienes se encargan precisamente, uno de investigar y el otro de sancionar, siempre y cuando exista responsabilidad penal con respecto a estos padres de este menor. Quiero mandar una exhortación a la población en general, a todo el Estado de Sonora, principalmente a los padres de familia, que nosotros tenemos en la mayor parte la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, de que estemos constantemente vigilando, vigilando qué es lo que hacen nuestros hijos, con quién se juntan, porque es en el seno de la familia en donde los hijos se están formando. Los exhortamos. También quiero exhortar a la ciudadanía, porque es una indicación precisamente de nuestra Presidenta del Sistema DIP Sonora, la señora Ivette Laguino de Padres, sobre la denuncia, que es muy importante que la población, que la sociedad, que los sonorenses, cuando detecten y observen cualquier maltrato de algún menor, cualquier abandono, cualquier tipo de abuso, por favor, háganlo saber a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia al 01800 501 7777.